Hola, en este video les voy a enseñar a tocar mi último sencillo, olvídate de mi, en ukulele Solo son cuatro acordes, el primer acorde es Sol Mi menor Do mayor Y el último acorde es Re mayor Tú, olvídate de mi, olvida las promesas que en el aire construimos, olvídalas de ti Tú, olvídate de mi, olvida las recetas que quemamos en el horno Y no pienses en los besos que hoy guardas para mí Olvídalos de ti, olvídalos de ti Y no pienses en las horas que nos faltan por vivir Olvídalos de ti, olvídalos de ti Tú, olvídate de mí Olvida que saltamos al vacío con un sueño Olvídalo de ti Tú, olvídate de mí Olvida de lo mucho que siempre quise a tu padre Olvídalo de ti Y no pienses en los besos que hoy guardas para mí Olvídalos de ti, olvídalos de ti Y no pienses en las horas que nos faltan por vivir Olvídalos de ti, olvídalos de ti Olvídalos de ti Olvídalos de ti Olvídala en ti En ti En ti En ti